Rafael Correa le dice a Nebot, no te dejes chantajear. Nebot, ay a propósito, creo que no pusieron ese video, ya lo vamos a buscar. Nebot habla porque pues ya tuvo que hablar, la presión mediática es brutal y pues era lógico que el señor Nebot tenía que dar algún tipo de declaraciones. No es posible que no diga absolutamente nada. Ya había dicho algunas cosas a través de su tweet o X. Ya cámbiale de nombre, póngale de Twitter otra vez. No sé, X, como X-tear, no sé, tuitear siempre fue mejor. En todo caso, bueno, y Lagmos y sus cosas. Nosotros le dijimos Twitter todavía. Nelson, envíame un saludo, dice Johnny Franco Mesías, saludos Lucho. Johnny Frickson, piedad. Y ahora ya hizo un videíto, un videíto como esos que sabe hacer el señor Jaime Nebot, mencionando dos cosas claras. Primero, rechazando las vinculaciones que le hacen a él por el tema de Muentes y luego certificando todo el respaldo para Diana Salazar. Por favor, producción, me parece que se habían olvidado de aquello, pero póngalo. A ver, Omar Noboa dice, Día de la Mujer. ¡Ay, feliz Día de las Mujeres! ¡Ay, Dios mío lindo, cómo no me hacen acuerdo ustedes, oye! ¡Feliz Día de todas las Mujeres! En especial al cuartel de las Cucu, Bufi, Guanaria, Norma Macías, Teresita, del cuartel de Piyuelín, con la voz del machi. ¡Compalleritos! ¡Ay, Dios mío lindo, cómo me voy a olvidar! ¡Feliz Día de las Mujeres! Ya mismo le digo eso, con mucho cariño. ¡Feliz Día al cuartel de las Cucu, Bufi, Guanaria, Norma, Teresita, al cuartel de las Piyuelinas y todos ellos. Gracias por apoyar. Póngame el video, por favor, del señor Jaime Nebot Saadi. ¿Dónde? Aquí está. Creo que es este. A ver, adelante. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Se está filtrando ahí. Con ciudadanos y con ciudadanas. Hoy quiero referirme breve y objetivamente al caso Purga, al Ecuador y a mí, Jaime Nebot. En relación al primer asunto en el que la Fiscalía ha involucrado a Pablo Muentes y a otras personas, nos ratificamos en lo siguiente. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos y no por los ajenos. Dentro del debido proceso, corresponde a la Fiscalía aprobar su acusación. A los acusados, ejercer su derecho a la defensa. Y a los jueces, sentenciar de conformidad con la ley. Quienes conformamos el PCC, respetamos la independencia de las funciones del Estado. No interferimos en el ejercicio de las mismas. Y por lo tanto, nos mantenemos orgánicamente en nuestro pronunciamiento anterior. No votaremos por la destitución de la Fiscal General. Esta es nuestra posición. Y nuestro compromiso con todos ustedes, los ecuatorianos. Nosotros sí tenemos palabra. Y como siempre, la vamos a cumplir. La calumnia es el primer depredador de la institucionalidad de un país y también de la honra de las personas. La gente seria, aunque no sea parte de un proceso judicial, tiene total derecho a opinar sobre el mismo. Pero aquí no se trata de eso, sino de calumniadores que se aprovechan de una situación ajena al PCC en sí para hablar. Perdón, perdón, voy a interrumpir. No puedo tampoco así, simplemente. No es tan ajena al PCC, es un asambleguista del PCC. Y perdóneme lo que voy a decir, pero yo no entiendo cómo no se aplica lo mismo para todos. O sea, cuando se trata de Rafael Correa, sea un funcionario de tercer, cuarto, quinto, séptimo, octavo nivel, siempre van a vincular, a lo mejor en los medios, siempre te van a vincular al funcionario que trabajó en la época de Correa. Y ahora usted me dice que no tiene nada que ver el partido con lo que hizo un asambleísta de su partido, además funcionario de su gestión. Vamos, o sea, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que Nebó le agarró la mano a Muentes y toda la cosa. Y de llegar a ser sentenciado culpable del señor Muentes, no estoy diciendo que Nebó estuvo con él haciendo, a menos que exista algún tipo de prueba luego. Pero vamos, o sea, un poquito de coherencia. Nosotros no somos idiotas. No nos traten como idiotas. Creo que es mil veces preferible aceptar que se equivocaron, pero no siempre lavarse, es una lavadera de manos impresionante. A Correa no le perdonan que se equivocó con el Moreno. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Gracias, mi querido Luis Arteaga, apoyando al Mejor Periodismo. Gracias, Luis. Eso para que le duela a los sufridores. A Correa no le perdonan lo de Lenín Moreno. Y cada vez y cuando que tienen chance le dicen, ay, pero tú pusiste a Lenín Moreno. Pero culpa tuya lo de Lenín Moreno. Y el otro dice, pero pucha, si el mal presidente fue el mal presidente. No, pero tú lo pusiste. Eso es lo que yo, no cuadra. Ojo, no estoy diciendo que sean culpables, porque incluso los que están ahorita detenidos, hay que esperar a ver si se los culpabiliza y se los sentencia. Pero un poquito más de interés. No nos traten como tontos. O sea, asambleísta del PSC, vecino de la Mocolí, funcionario... Por favor, mil veces decir, mil veces me traicionaron, me utilizaron, lo expulsamos. O sea, ni siquiera hay un pronunciamiento fuerte contra el señor. En otras circunstancias, ya hubiesen... Nosotros expulsamos de manera categórica al señor Pablo Muentes. Porque no vamos a permitir que la honra del... Usted no está escuchando eso. Usted está escuchando, nos ratificamos, pero el acusado debe defenderse y la fiscalía debe comprobar. Sí se ven las diferencias, ¿no? Sí, una cosa media... Media lámpara. Lo que no deben, y para tratar miserablemente de afectar al partido y a sus integrantes. Las calumnias provienen de un grupillo de personajes frustrados que no quisieron ni supieron, en un pasado reciente, cumplir con su obligación de darles a ustedes. Son los que no tienen bigote, abogados. Esos son los frustrados. Nosotros como tenemos bigote, somos inteligentes. Seguridad. Prosperidad, empleo, salud, educación y obra pública. Son personas inmorales que usan su dinero y sus troles para crear una cortina de humo sobre las investigaciones a las que están sometidos por presuntos delitos cometidos. Aunque es fácil saber de quién se trata, no los menciono. Porque nosotros sí respetamos la reserva legal de las indagaciones. La inmensa mayoría de los ecuatorianos somos personas correctas y actuamos de buena fe. Pero es evidente que existe una minoría inmoral y cobarde cuyo accionar perverso es la causa de la descomposición del Ecuador. Jamás generalizo y no lo voy a hacer hoy día. En esa minoría podrida no hay exclusividad, pero sí un denominador común. Corrupción. Corrupción en ciertos funcionarios del Estado, en ciertos políticos, en ciertos empresarios, en ciertos profesionales y en otros que se prestan a ser la caja de resonancia pagada de los que se benefician del mangoneo de la justicia. Conciudadanos, es hora de acabar con esta lacra. Es obligación de todos. Los países, históricamente, no se destruyen por las calumnias y el accionar de los malos, sino porque los buenos, en vez de enfrentarlos y derrotarlos, los toleran en un silencio casi cómplice. No sé ustedes, pero no es lo que está haciendo el gobierno. No sé ustedes, pero está muy lindo el discurso y toda la cosa, pero está diciendo que esto pasa porque se permite, pero literal le están permitiendo o literal permitieron. O sea, si llegase a comprobarse todo lo que pasó con Muentes, quiere decir que en las narices de ustedes se las hizo. Se las hizo en sus narices, o bueno, en sus bigotes. No es por nada, no les quiero arruinar el discurso tan lindo y bonito, pero creo que se está contradiciendo, porque está mencionando que esto ocurre precisamente porque los demás no hacen nada. El PSC, sus directivos y asambleístas, seguirá siendo coherente, aprobando lo que convenga a los ecuatorianos y rechazando aquellos que los perjudiquen. 40 años de servicio público, porque yo sí he servido al pueblo con eficacia y solidaridad, creo que me hacen merecedor a un par de minutos de su tiempo para hablar de mí. Hace décadas que no soy abogado en ejercicio y no litigo. No tengo clientes en litigio. Nadie me persigue judicialmente y tampoco yo persigo a nadie. Trabajo en mis actividades particulares con éxito desde que tenía 18 años, fundamentalmente en la actividad inmobiliaria y en las asesorías empresariales. De eso he vivido y vivo. Más allá de mi formación, no necesito manipular la justicia ni embarrarme recorriendo sus tortuosos caminos. No hay juez ni fiscal que pueda decir lo contrario. Ni siquiera se atrevieron a decirlo cuando como alcalde de Guayaquil en la lucha contra la inseguridad pedí y logré que las autoridades competentes destituyeran a 17 fiscales que ponían en libertad a los delincuentes con la velocidad de rayo. Ni tampoco lo dijeron cuando llegué al extremo de castigar con mi propia mano a un juez que se había aliado con una mafia de pipones para atacar a Guayaquil, para atracarlo por más de 300 millones de dólares. Queda claro lo mío. Ecuatoriano, si queremos que este país funcione y que sea seguro y próspero, incorporemos la ética y la lógica hoy perdidas en nuestro proceder. Respetemos y apreciemos a quienes critican con razón y no a los chantajistas, a los políticos y no a los politiqueros, a los empresarios y no a los mercaderes, a los profesionales correctos y no a los sinvergüenzas que se disfrazan de ellos. No Claudio Kemper, transformemos el país que tenemos en el Ecuador que merecemos. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva Roberto Jacinto Miguel! ¡Los bigotes! ¡Viva! ¡Viva yo! ¡Carajo! Bueno, Rafael Correa le mandó un mensajito y dijo, el compañerito le dijo, le dijo el compañerito, ¿no pusieron el mensaje del compañerito? A ver, póngalo ahí. El compañerito le mandó un mensajito que no se deje chantajear. A ver, búsquelo. Aquí está. Después de escuchar tremendo discurso, el compañerito le dice, Nebot, Nebot, no te equivoques. Hoy lo chantajea Diana Salazar por toda la información que tiene en el caso JJ Franco y ahora con Muentes. Pero algún día, compañeritos, algún día se sabrá. No lo podrán ocultar eternamente. Cuentra en el exterior y un largo etcétera, 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 tan largo el etcétera que crea lo que no alcanzaría a decir etcétera, etcétera, porque es un etcétera de los más inmensos etcétera, 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 que puede etcétera, etcétera, decirse cuando uno dice etcétera. Siendo abogado, una vergüenza que adelante criterio a un juicio político antes de las pruebas. En fin, la mafia es mafia, compañerito. Bueno, Rafael Correa se refiere al tema de Diana Salazar, ¿no? Claro, y ese es un tema importante, porque de una u otra manera, Nebot te dice no van a haber los votos cuando ni siquiera hay juicio y eso desde el punto de vista legal es un error, porque al menos tienes que esperar, por ejemplo, señor, usted va a estar, bueno, yo esperaré el proceso, voy a esperar el proceso y pues analizaremos todo y veremos si amerita o no los votos para censurar a Diana Salazar, pero acá ni siquiera eso, entonces, no, punto, se acabó, no voy a dar y punto y nadie me va a votar por el juicio, carajo, mierda, qué raro, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Se acabó.